15. 15 frases de inglés que no te enseñan en ninguna academia y que son bien importantes. We are going to finish this once and for all. Once and for all significa de una vez por todas. I am going to learn English once and for all. It was a long time coming. It was a long time coming quiere decir eso se veía venir. They got divorced. It was a long time coming. She gets under my skin. Get under your skin significa que te molesta, te exaspera, te saca de quicio. That music gets under my skin. Hey guys, don't worry. My treat. My treat quiere decir yo invito. Es decir, yo pago. My treat. Whatever you want to do. It's up to you. It's up to you significa es tu decisión o depende de ti. Learning English is super easy. It's up to you. Really? Come on, don't pull my leg. Don't pull my leg. Quiere decir, no me tomes el pelo. Es decir, no me bromees. I won't the lottery. Really? Come on, don't pull my leg. This is it. I am up to my eyeballs with this. Up to my eyeballs significa que estoy hasta aquí. Me tiene algo aburrido. Una situación ya colmó mi paciencia y me tiene aquí hasta mis ojos. Up to my eyeballs. Guys, what is the meaning of flawless? Perfecto. Way to go. Way to go significa muy bien hecho. You know, Luis, he's mad as a hatter. As mad as a hatter quiere decir tan loco como una cabra. Hatter sería el sombrerero. De ahí que viene el sombrerero loco, por ejemplo. You know, Michael, he's the teacher's pet. The teacher's pet es el preferido del salón. Aquel que siempre dice, oye, profesor, te ayudo a borrar el tablero. Profesor, te quiero cargar los libros. Y que siempre el profesor usa como ejemplo. A esa persona le dicen, the teacher's pet. I'm just chilling. Chilling significa estar relajado, tranquilo, sin problemas. Hey, Alejo, are you going to the party? What? You bet. Cuando estamos completamente seguros de algo podemos decir, you bet. ¿Qué significa? Oye, puedes apostarlo si quieres. Learning English? You bet. I am so blue. Blue no solamente quiere decir azul. También quiere decir que estás triste. I said I love you, but I really meant it. Baby, don't make me blue. Hey, he's throwing shade on you. Throw shade on someone significa que están hablando mal de otra persona. Literalmente sería como arrojar sombra, pero realmente lo que están haciendo es hablando mal de una persona. Throwing shade. Do you think I'm fat? Well, I mean, you know. Cuando no estamos seguros de dar una respuesta, podemos ganar tiempo para pensar esa respuesta utilizando un, I mean, you know. Ahí está, amigos. 15 frases o palabras que normalmente no te enseñan en la escuela. I'll see you later, my friends.